La situación legal del alcalde de la provincia de Julcán, Mercedes Castro Arteaga, ha generado incertidumbre en el partido aprista peruano. José Murgia Zanier habló de esta delicada situación. Todas estas cosas hacen daño. Así como cuando sale en el periódico que una constructora aquí, una constructora... Hacen daño, hacen daño. No es cierto, pero menos mal que tenemos la justicia. Entonces a la justicia hay que respetarla. Murgia Zanier se mantuvo cauto al momento de opinar sobre el futuro del cuestionado burgomaestre. Él está en manos de la justicia. Y a la justicia hay que respetarla. Él tiene... Tengo entendido de que su abogado está presentando la apelación. Yo conozco la calidad del profesor Vázquez Boyer, que es el abogado. Y tengo entendido de que la apelación la van a presentar el lunes. Me han comunicado. Y la audiencia, y la audiencia, y la audiencia va a ser el... Yo no soy juez. Dejemos, no hagamos especulaciones. No hagamos especulaciones y que el juez decida. Lo que sí aclaró la autoridad en licencia, que busca su segunda reelección en el gobierno regional de la libertad, es que Mercedes Castro no tiene ningún vínculo cercano con la vicepresidenta regional en licencia, Mónica Sánchez. Todos los alcaldes han coordinado con el gobierno regional, todos, ¿no? Y uno tiene la obligación de atenderlos, ¿no? O sea, pero se presenta situación fortuita, la cosa hay que mirarle de aquí para adelante, no de aquí para atrás. El alcalde aprista estará recluido durante nueve meses en el penal El Milagro, en espera de las conclusiones de la fiscalía y la decisión del Poder Judicial. Sin embargo, su suerte estaría echada debido a la aparición de unos audios y un video, en donde se deja entrever que estaría cobrando coimas a un empresario constructor.